¿Vas derecho a la corrida o hacés un elongar? Como ustedes digan, esto puede ser, es un experimento televisivo increíble. Muy bien, nunca se hizo. Elongamos previamente, es muy importante hacer actividad fija y elongar, porque si no después te lesionás y toda la cosa. ¿Practicás el running todos los días? Todos los días, tres veces por semana intento hacerlo. Ahora estoy un poquito empezando nuevamente, porque estaba un poquito chantón. ¿Y cuántos kilómetros te clavas, papito? Y habitualmente un 8, un 10, escuchando música. Cuando lo hago en cinta, meto algún dedito. ¡Ay, mirá, nos están siguiendo de atrás! ¿Qué haces, loco? ¿Qué tal, Dulce? Bien, domingo 23. Domingo 23, familia frente a frente, escúchame, si te gusta, ¡acompañame, loco! ¿Y qué zonas de corrida? Y meto mucho acceso este, en la zona oeste, ahí por la parte de Ramos Mejía. Sí. O por ir al Colegio World también. En el Colegio World hay una línea zona para correr. ¿Y horarios preguntan las chicas? Mis horarios son medio indefinidos. Cuando puedo, cuando aparece la voluntad, te puedo meter un mañana temprano o te puedo meter una tardecita de repente. Ah, lindo porque las tardecitas de primavera son lindas, ¿viste? ¿Sabes qué, Pais? Estoy corriendo mucho y si sigo corriendo a este nivel, voy a empezar a responderte, pero medio como, no puedo más. Nos está siguiendo mucha gente, te digo, ¿eh? Mirá. Me siento como un poco de Wallace Gump, ¿eh? Somos como Lizzy cuando hace los móviles, mirá. ¡Plata! ¡Qué lindo! ¡De vero y el chino! ¡Ay, qué lindo! ¡Bárbaro! ¿Y vos corredes? ¿Cuánto vas a hacer? Yo corro, yo en treno hago crowdfit, pero hago corriditas de entremedio de las diferentes rutinas, ¿no es cierto? Exactamente. Pero te digo, se te nota, se te va muy bien. Se me nota, mira, 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 que soy un fuego. ¿Qué se piensa cuando uno corre? Nada, la nada. Yo creo que cuando uno corre piensa diferente. Se me ve el ojete, cuidado chicos, atrás. Cuando uno corre, está haciendo como una especie de meditación dinámica. Sí. Donde vos cambiás la manera que vos venís pensando. ¿Por ejemplo? Y bajás un poco la guardia. Bien. Podés decir cosas que sin correr no dirías. O sea, estás más libre. Y claro, porque vas como, el lugar de estar tan atado, a lo físico, es como que la lengua se va soltando. Y de repente vamos corriendo y te digo, ¿sabés qué? Este domingo, para mí que arranca un programa nuevo. No, jurame. Sí, sí, lo pensé y dije, 10 de la noche, tuve la imagen. Entonces familias, distintas culturas, le podemos poner familia frente a frente. Y ahí decís, bueno, mirá, un estudio, seis cocinas. Sí. A ver, si me pongo a soñar, te lo pido a Cristóv. Sí. A ver, Irigoyen, Mauricio, hasta. A ver, todo. Pero bueno, vamos a ver si pasa. Yo le quiero poner más velocidad a esto. ¿Más velocidad? Sí, dale. ¿Vos querés más velocidad? Sí. Va. Déjame el todo acá. Le metemos un power. Ma, ahí está. Dale. Metele un power. ¡Power, dale, dale, dale! Ahí va. Los que están en casa tienen que correr un poco. Tienen que moverse. Ahí está. Ahí vamos. Ahí vamos, vamos. Vamos con todo. Y ahí decimos. ¡Toy harto de todo! ¡Poder! ¡Poder! Yo grito mucho cuando corro. Imagínense una fiesta así donde haya cintas. No está mal, ¿eh? Bien. Bien. ¿Te cruzaste con algún famoso corriendo? ¿Y en la zona de ahí de la conectora? ¡Ay, Fores, ya! Mirá, Fores. Está más complicado. ¡Fores, Fores, Fores! ¿Estamos en la misma ruta, Fores, Fores? Sí. La misma ruta. Mirá para adelante, mirá para delantera. Mirá. ¡Uh! Mirá. Mirá lo que es, Fores. Ahí estamos. Te digo, nunca había corrido tanto en televisión. Entera. Y me doy cuenta que para hacer televisión tenés que tener... ¡Aire! Un aire. ¡Aire, total! Es como cuando la ves a Jennifer López bailando y cantando y decís... ¡A mí me gusta hacer eso! ¡Eh! ¿Volvemos? Volvemos, va. ¡Tres, dos, uno! ¡Uh, para la bolsa! Se me cae la tanga todo. Muy bien. ¿O sea, que no te has cruzado con famosos corredores? Corriendo, no. No me crucé nunca con famosos. Pero podría inventarte que me crucé con Sergio Denny, por ejemplo. ¿Y qué te dijo? Me dijo... ¡Me quiero tanto! Me dijo, me dijo, te quiero tanto. Él iba y yo venía. ¿Escuchás música? Sí, depende de cómo esté ese día. Sí. Porque la música también... O te puede meter más para adentro, pero hay veces que necesitas... ¿Pero qué le clavas? ¿Una cumbia? ¿Le clavas un...? Meto mucho en vivo. Ahora también estoy escuchando muchas conferencias o audiolibros. Ah, ¿te habla alguien? Claro. Me cansé. ¡Uy, mirá, la carroza de Lizzie! ¿Cómo va, Legrito? No, ¿está bien? Muy bien. Nos agitamos nosotros mirándolo mucho. Sí, tengo miedo porque... Estamos agotados. Me está dando... Me está dando la botella. Está cerrada, ¿viste, Mauro? Toma. El bidón, bidón. Se la dio Paulo Cablanes. Uh, estoy transpirando con el estilo falso, ¿eh? Sí. No, 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 no Gracias.